Y Mariana se ha tomado la tarea de enfocarse en el desarrollo infantil temprano. A raíz de esto, mi esposa tuvo contacto con la Fundación Alas, donde ha venido realizando un trabajo importante de diagnóstico, un trabajo previo a este evento, en el cual ayer firmamos un memorándum de convenio, donde la Fundación Alas nos va a ayudar en el modelo de atención infantil temprana. Es un modelo donde se aplica un modelo educativo, un modelo nutricional y un modelo de salud para niños entre 0 a 6 años de edad. Y la intención del gobierno de Quintana Roo, que me honra en presidir, junto con mi esposa Mariana, en el tema de desarrollo integral de la familia, es que podamos contar con un SIPI, porque así se llama el modelo Centro Integral de Primera Infancia, en cada uno de nuestros 10 municipios, y también todos los esfuerzos que se han hecho en desarrollo infantil temprano, en otras administraciones, que como ustedes saben, se llamaba parte de un programa, Misión Niños y Niñas, donde se desarrollaron centros de desarrollo infantil, como este en el que estamos hoy en día, lo podamos convertir con el modelo educativo de la Fundación Alas, para desarrollo infantil temprano. ¿Cuál es la meta que tenemos SIDA en Quintana Roo? Queremos por lo menos llegar a 10.000 niños en nuestra administración, en la cual podamos atender. De entrada, con la construcción que tenemos prevista a 3 años, es que por lo menos atendamos a 6.600 niños en los primeros 3 años. Así que muchas gracias por su presencia, y aquí estamos, Mariana y yo, con nuestro compromiso con las niñas. Gracias, Shakira. Muchísimas gracias, Gobernador. Hoy estamos aquí para anunciar esta importante alianza entre Alas y el Gobierno de Quintana Roo, para atender a 6.600 niños, como un primer paso, aquí en el Estado, inaugurar 10 centros, uno en cada municipio del Estado de Quintana Roo. Y estoy muy complacida de poder trabajar con el Gobernador y con su esposa Mariana, de observar este compromiso con la infancia, de que hayan colocado la primera infancia en el centro de su política pública, y esto espero que es algo que se contagie en Latinoamérica, entre muchos otros gobernantes, también aquí en México, que más gobernantes coloquen la infancia como prioridad dentro de sus agendas, y políticas. Gracias. 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 Gracias.